Yo no le tengo miedo a Toxicrow. Ojalá yo que mi hija la enamoraran así. Estamos en el mes del amor, no estamos en Chimera ni nada de eso. Tú tienes unos ojitos así que están enamoraditos. Tú me puedes contar un chín de quién. Llamó la atención de Juan David y vi algo de una entrevista en estos días. Y yo quiero que tú te describas si verdaderamente tú eres un psicópata, un sociópata, como te dijeron que eras un psicópata. Mira, tú sabes que eso lo dijo, por ejemplo... En la red llegó para quedarse. Somos la conjugación de belleza e intelecto. Las mejores noticias, actualidad, política, farándula, sociales e invitados de lujos. Porque todo está en la red. Crow Studios presenta En la Red. Señores, y comienza el toque de queda en las redes sociales de En la Red. Y como nosotros estamos activos y tenemos las redes encendidas, esta noche nos acompaña David Fernández. ¿Y quién es David Fernández? Yo sé que tú no sabes quién es David Fernández, pero ¿tú sabes quién es? Claro. Ah, ¿quién? No, no, nos fuimos viral el fin de semana con un millón de... Ay, mi amor. Yo dije, a mí me tienen que traer aquí a One David. Claro que sí, en la red. ¡Bienvenido! Tiene una cara de chismosa, Betty. Ah, mira, yo te iba a dar suave, pero te voy a dar duro ahora. ¿Sabes lo que dice? Porque yo soy artista y tú me dijiste que tú tienes cara de presentador y mírame aquí donde estoy. Sí, ella tiene cara de chismosa. Tiene cara de chismosa. Ah, porque tú sabes que te voy a dar duro, ¿verdad? Pero ella es chismosa suave. Ella tiene cara de... Y voz de... Como de que quiere estar bien con todo el mundo. Ah, mira, pero lo dijo al revés. Lo dijo al revés. Lo dijiste al revés. Ella es la chismosa y yo la quiero estar bien con todo el mundo. Y ella es la que quiere estar bien con todo el mundo. No, tiene voz de chismosa. Es verdad. Mira, One David, yo quiero que tú me digas tú qué es lo que tú dices, porque tú eres el chimoso. Tú eres el que estás enchinchando en las redes sociales. No, no, no. Él está en serio. No, no. Yo digo que sí también. No, él está... Estamos en el mes del amor, no estamos en Chime ni nada de eso. Tú tienes unos ojitos así que están enamoraditos. ¿Tú me puedes contar un chín de quién? Bueno, pero pregúntame. No, yo quiero saber de quién es. No, realmente a mí me llamó la atención de One David algo de una entrevista en estos días. Y yo quiero que tú te describas si verdaderamente tú eres un psicópata, un sociópata, como te dijeron que eras un psicópata. Mira, tú sabes que eso lo dijo, por ejemplo, Sandra Berrocal. En ese momento no quería como faltarle porque estaba con ella, ni responderle así. Sí, pero si yo soy un psicópata por eso, ella vive con un psicópata porque Crazy le escribía a Caro Brito y estaba casado con ella. Ajá. Entonces, no entendí. Yo te iba a decir que me encantó cómo tú te manejaste, pero ya. No, porque es una dama, tú entiendes, hay que tener respeto. ¿Y tú te describirías cómo, o sea... No, imposible. ¿Cómo llevas a un psicópata? Juan David, tú que eres crítico de lo que es el género urbano y tienes mucho conocimiento porque ya has trabajado en diferentes programas. ¿Tú puedes decir un poquito de esa metodología nueva que están utilizando las presentadoras para pegarse, para tener sonido? ¿A ti te gusta, te agrada o cuál es tu opinión respecto a eso? Yo, por ejemplo, no soy muy fanático de la farándula en sí, de la farándula que hacen, de que un programa se está matando con otro. Lo puedo ver, pero no digo que soy fan. Pero yo entiendo que eso es una diligencia y al final es positiva. Nadie le está quitando un brazo a nadie. Dime. O sea, que realmente a ti no te molestó que ella te dirá. No, y si hablo mal, estoy hablando mal de ustedes también porque ustedes le están pagando para que hablen aquí. Sí, pero no, quizás somos diferentes en cuanto a la forma de manejar. O sea, no todo el mundo trabaja igual. Es el mismo chisme igual. Porque si es lo mismo, tú también eres del cómplice. También. Ahora, la pregunta es, ¿tú entiendes que todas las líneas de todas las mujeres son lo mismo? O sea... No, pero se parecen. ¿En qué sentido? ¿Ustedes han hablado de Yelín aquí? No. ¿En algún momento? Muy poco. O sea, nosotros... Se lo han hablado, ¿verdad? Es muy genérico. Es lo mismo. No, lo que pasa es que la pregunta, entiendo que Isbeli te dice, es si tú estás de acuerdo en que dos compañeras o otra compañera se mate con otra de afuera. En el mismo programa. O sea, ¿tú estás de acuerdo en lo que está viviendo? No, no, no. Que yo por eso dije que no soy muy fan de eso. Pero al final eso es una diligencia. Claro. Y tú sabes muy bien que lamentablemente... Eso sí. Lamentablemente hay que hablar de los temas que están ahora mismo en el tope. Entonces, aunque uno a veces no quiera hablar de un tema... Ya, Yelín, a mí me tienes harta realmente. Pero hay que mencionar a veces, ¿me entiendes? Es una diligencia en el sentido de que hay que hacerlo obligado. Por ejemplo... Porque eso es lo que la gente quiere ver también. ¿Por qué tú crees que lo hacen? Pero tú estás ahora mismo en un poquito viral. Sí. Después que tuviste en Sin Filtro. No es un secreto. Y eso vamos a seguir hablando más adelante, Marlon. Mira, yo quiero preguntarte porque tú hiciste unas declaraciones de que tú estabas enamorado de la hija de Toxie y se fue viral. A ella la han invitado ya para donde foque. A ti te llevaron para Sin Filtro. Pero ahora bien, tú estás hablando de ese ejemplo de las chicas. Y la hija de Toxie acaba de iniciar ahora mismo un podcast. Sí, pero yo le he visto el podcast de ella y es un poquito más como... De cosas que le pasan a ellos. Porque son amigos. Yo le he visto los capítulos. Y es cosa de ellos normal. Yo nunca le he visto hablando de farándulas ellos ahí. Y me excusan. Y desde el cuarto tú sigues lo que está haciendo la hija de Toxie. Porque ella está recién iniciada. O sea, es muy nueva en esto. No, porque yo sigo la plataforma y veo todo lo que publican de los proyectos de Toxie. Creo que todos salen por el mismo canal. ¿Tú la habías visto antes o ahí fue que tú la viste a ella? No, yo la había visto antes en las redes normal. Ok, ya tú la seguías desde antes. ¿Y qué te gusta de ella? ¿Qué me gusta de ella? Sí. Bueno, ella... Vamos a hablar bien. Pásala. ¡Te puso nervioso! Te sonrejo. De verdad que sí. Yo estoy al lado de ti. De verdad, te puso nervioso. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Vamos a traérsela. Vamos a decirle todo de frente. Entonces, vamos a invitar a la hija de Toxie que pase aquí al estudio. ¡Escania! ¡Escania, bienvenida! ¡Escania, bienvenida aquí en la red! ¿Cómo estás? Gracias, todo bien. ¿En tu casa? En tu casa. ¡Escania, mira! Yo sé que te sientes un poquito seguro, incómoda, porque dice Sandra B. Rocal que ese niño es un psicópata. ¿Tú sabes por qué le estoy callando encima? Porque me dijo chimosa. ¿Qué tú piensas, Scania, de eso, verdad? ¿Qué tú piensas sobre eso? Realmente no. Él nunca se ha pasado. No ha faltado el respeto. Ah, miren ahí. Exacto. ¿Cuándo yo me he pasado? Un poquito como... Mira, pero se puso... Obsesionado, pero tampoco psicópata. Sí, pero déjenla que ella hable a ver. Un poquito obsesionado, dice ella. Un poquito obsesionado, pero tampoco diga psicópata. ¿En qué momento Juan David se enfoca y enfatiza ese sentir? Porque no vamos a hablar de un sentimiento, pero sí un sentir hacia ella. O sea, ¿en qué momento pasa esa brecha de ahí para allá? Porque tú estás diciendo que veías la plataforma y todo, pero ¿en qué momento se enfoca él como verla con otros ojos? ¿Y por qué ella? Bueno, por ejemplo, ella se ve sencilla, por ejemplo, que a mí me gusta la chica, no es un secreto. No me gusta la mujer, como ella voluptuosa ni nada de eso. Pero la gente le dio más énfasis, ¿tú entiendes? En estos días, luego viene Hablatos y creo que se hace la cosa más viral. Pero yo tenía mucho tiempo dándole seguimiento, pero normal, sin pasarme con ella y ella lo sabe. ¿Pero en qué momento pasa esa brecha de verla como el podcast, de verla en la plataforma a gustarte como mujer? No, y también sabes que parece súper extraño porque tú tienes mucho tiempo. Dentro de los medios y dentro de las cabinas en donde tú has trabajado han pasado muchísimas chicas urbanas, modelos, y que te fijes justamente en la hija de Toxi es lo que llama la atención. No, porque por ejemplo, si tú trabajas con una chica es muy difícil que tú te enamores de ella porque ya tú conoces su personalidad, es tu compañera de trabajo. Al final, si tú enamoras una compañera de trabajo, tú le ocurre un pasado. ¿Tú entiendes? ¿No te dio miedo como tirar así tan alto sabiendo que en el Toxic Crow que ha salido amenazando a muchísimas personas? ¿No te dio miedo? Yo no le tengo miedo a Toxic Crow porque Toxic Crow es una persona que se ríe mucho por el respeto y yo nunca le he faltado a él, ni fuera de los medios, ni dentro, ni a ella tampoco. O sea, ¿por qué yo tendría que tenerle miedo a Toxic Crow? Y ahora que la estamos aquí enfrente, ¿qué quieres decirle? Porque ahora la tienes aquí al frente. El programa que hicieron fue separado, ahora los tenemos a los dos. ¿Qué quieres tú decirle a ella al frente? Porque ya la tienes aquí. No, porque mira, hablar en un podcast de eso sería como un poquito incómodo en un sentido, pero me gustaría conocerla, pero tengo algo, ¿tú entiendes? Yo no, en este momento yo no, o sea, yo no me le tiraría a ella porque ella tiene una relación, ella lo dijo en la entrevista de los foques. O sea, la podrías esperar. Y yo nunca en mi vida me entraría con una mujer que deje un Mario por otro, nunca. Yo no me entraría con una mujer ni que deje a ese tipo y vente conmigo, no. Ni yo lo dejaría tampoco. ¿No entiendes? Gracias. Va a dejar, más para adelante me va a dejar a mí por otro, ¿tú entiendes? Bueno, dijiste algo muy real. Yo no me entraría en una relación así, de que deja a ese tipo por mí, no. Nunca. No hagan cocote. Ok. Yo realmente, yo quiero decir algo, yo lo he visto como de una forma hasta inocente. El hecho de que él exprese que, y a ella la veo, me encanta cómo ella se maneja, porque realmente, si ella no estuviera aquí es como que, no, ¿por qué voy a estar? Pero él se ha manejado súper normal. Una persona que le ha dicho a otra que le gusta, y nada, normal. O sea, no una cosa tú sabes. Y me ha gustado eso, el hecho de que tú realmente has expresado cómo tú te sientes de una forma natural. Háganle preguntas, Cáñez, por favor. ¿Tú conocías a One David desde hace mucho tiempo? No. Lo comenzaste a ver ahora con lo del sonido que él generó. ¿Y qué piensas de él ahora? Que tú lo estás viendo enfrente, que, ¿sabes? ¿Qué piensas como persona de él? No, él se ve nice. Él es chévere. Se ve chévere. No lo conozco mucho. ¿Y tú le pasas un mensajito? Dice, hola, ¿cómo estás? No. En el podcast de ustedes está la opción de un invitado. ¿Lo invitarían a One David a hacerle alguna pregunta que pudiera hacer? Sí, puede ser que sí. ¿O te gustaría? Yo lo invito, pero normal. Mira, y con respecto al sonido que se ha generado ahora, porque de verdad, o sea, esto es una locura. Ahorita ustedes están en todas las redes sociales, incluso el video que subimos se fue viral con un millón y pico. La gente está muy pendiente de ustedes. Entonces, ¿qué piensa tu pareja ahora de esto? De lo que está pasando. ¿Qué te dice él? No me ha comentado nada, él está seguro. Qué bueno. Claro, y ella se ha manejado también. Escania, mira, estamos viendo ahora una niña. Bueno, ante los ojos de todo el mundo, te lo comenté detrás de cámara, tú sigues siendo una niña. Tú sabes que cuando la insuperable inició, te vimos pequeñita. Y para muchas personas, ese es el choque que ha dado, que ahora te vemos, que haciendo podcast, que yendo de host a diferentes discotecas. Entonces, muchas personas han criticado eso. Tú que estás en este podcast, que se ha visto cómo tú te manejas, cómo tú le estás dando mensaje positivo a los jóvenes. Te fuiste viral en uno de los videos. ¿Qué tú opinas de todas esas críticas negativas que han hecho hacia tu persona que no te conocen, que ya tú tienes 18 años y todavía no lo entienden? Bueno, es como tú dices, es un poco complicado porque me han visto en las redes sociales como de los 12, 13 años. En los reality, ya sea que mi mamá subiera un video en Instagram. Y por esa parte, yo como que lo entiendo. Porque, concho, la mamita desde chiquita, entonces al ver que voy creciendo y las cosas cambian, como que lo entiendo. Pero no lo apoyo porque realmente no me conocen ninguno. Entonces, fue como yo dije en la entrevista de Alofo, que gracias a Dios, mis padres me orientaron en base a las críticas negativas. Entonces, yo como que sé manejarlo realmente y no le doy mucha mente a eso. Porque la gente va a hablar por todo y por nada. O sea, yo puedo estar haciendo algo excelente y la gente va a hablar como quiera. Y es que, en la sinceridad, ¿cómo tú te has sentido con el tema de que ahora se ha vuelto viral la situación y es una exposición para ti diferente? El hecho de que una persona esté demostrando, tú sabes, esta parte ya de enamoramiento. ¿Cómo tú te has sentido, en verdad? Al principio fue como un poco raro porque yo nunca he sonado con nada así. Fue como un poquito como, pero como es algo sano, no es algo tampoco como dañino. Tampoco fue como que me afectara. ¿Qué te dijo tu ciclo de eso? Eso lo cogen cura, el tan cura. Pero también has entendido que en cualquier momento, aunque tú no suenes con nada, como lo dices, por todo o por nada te van a criticar. Y en cualquier momento vas a entrar en una etapa donde puedes estar viral por algún comentario que tú no lo puedes controlar y que nadie lo puede controlar porque los comentarios no se controlan. ¿Cómo manejarías tú esa situación? Porque sabemos que pueden inventar lo que no existe también. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Yo simplemente sé manejarlo porque una vez, fue algo como tan, como random, porque una vez, yo tenía como 17, 16. Yo tenía una foto en mi Instagram y la cogieron y la editaron y me pusieron un barrigón como que yo estaba embarazada. Y la gente empezó a decir que sí, que yo estaba embarazada, que yo estaba embarazada. Y juraban que yo estaba embarazada. Y yo como, ay, Dios mío. Pero sigue siendo, sin embargo, un comentario, ¿verdad? Pero si pasara algo trascendental, por ejemplo, como con One David, ocurre algo trascendental donde puede afectar hasta tu vida en pareja. Porque sabemos que estamos en un medio donde el filtro para sonar es bastante delicado. Es como un hilo. O sea, ¿cómo manejarías tú esa situación? Porque en este momento tu pareja puede entenderlo, pero puede llegar a un punto donde cada día te vas a hacer más viral, donde cada día te haces más mujer y donde cada día estás más expuesta. Porque realmente ese es el objetivo. Yo creo que lo fundamental es tener comunicación y comprensión también. Porque no, o sea, da igual que yo te explique las cosas y tú no me comprendas. Entonces tener confianza mutuamente. Mucha. Porque cualquier día ellos pueden aparecer juntos coincidentemente en un sitio y por ahí se fue la vuelta. No, por eso el muchacho debería sentirse orgulloso y cogerlo chilling. Tampoco. No tiene que ponerse de que es celoso por eso. Si él tiene una, 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 ella tiene como un millón de seguidores. Tiene un millón de seguidores. Cualquier hombre que tenga una mujer con un millón de seguidores sabe que va a tener muchos tigueres en el D.E., gente que la quiere. Y al final tú tienes que confiar en ella y ya. Sí, eso es verdad. Lo que pasa a Juan David es que le dan mucho al ego del hombre. Y empiezan con el tililín de que es fulana, de que entonces el hombre se siente con el ego herido porque ya empieza la vuelta de que supuestamente ya ustedes están en algo. Ese es el mes. Lo llevan a un punto incómodo. Y el peor error de un hombre es ponerse a celada sin nada. Entonces la mujer empieza a mirar desde otro punto de vista. No sé, él es mío. Ese es tranquilo. Tú tuvieses una pareja que realmente fuese así como ella, por ejemplo, una persona conocida, de padres conocidos, famosos. ¿Soportarías esa presión? Por ejemplo, ella viene de, yo también vengo de familia estable. Por ejemplo, mi mamá y mi papá todavía están juntos. Tenemos varios hermanos y todo eso. Por ejemplo, ella viene de una familia estable. No importa que sean famosos o no, ella tiene educación. ¿Entiendes? Viene de una familia que tienen educación, que se nota que la han educado. Si tú te fijas, si primera vez que ella hace, di que es sonido y eso. Y es algo positivo. Y no va a pasar de ahí porque de mi parte yo no me voy a poner... El problema está con quién tú haces algo. Porque prácticamente se convirtió en una controversia, vamos a decir así. Pero de mi parte yo no le voy a pasar eso de ahí. En un sentido de que yo voy a hacer... O sea, o que voy a inventar una noticia o le voy a pasar algo a alguien. Mira, yo creo que eso que estás hablando tú ahora mismo es súper importante porque dentro de tu misma plataforma intentaron ponerte, malponerte dentro del público porque llamaron a una persona psicópata. Una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. O sea, yo lo hago de esa manera. No fueron todas, no fueron todas porque allí hubo varias mujeres que lo vieron como algo muy normal y jovial. Pero hablando de fuera de la chica y de ti, ¿tú por qué razón sales de la máxima, entras en Alofoque y sales de Alofoque así, de la nada? ¿Cómo así que salgo de Alofoque? Bueno, porque tú no estás en ningún programa. ¿O sí estás en un programa? Bárrenlo de eso. Haz la pregunta de Alofoque. No, yo te vengo a Alofoque. Yo te vengo en... Sí, pero en un programa. Sí. Actual. En un programa urbano. Lo que pasa es que tú no lo ves porque solamente nosotros hablamos de música. Ajá. Eso es un programa totalmente... Pero a ti no te contrataron para música. Totalmente urbano. Ese programa siempre ha tenido el concepto de música. Pero a ti no te llamaron la primera vez para música. Sí, para hablar de música. Ese programa siempre se llama Tubera Lío. Sí. Te lo recomiendo para que aprenda un poquito más de la música urbana. Bueno, está bien. Por eso no te sale porque seguro lo que tú buscas. YouTube te sugiere lo que tú sales. A ti te seguro te sale Sin Filtro, te sale La Aldea, te salen fácilmente Los Ediondos y te salen muchísimos programas porque hacen farándulas. Nosotros es totalmente música. Nosotros hablamos de música. Por eso se ha diferenciado el programa de ellos. Ahora la pregunta es, ya que tú sabes que la tienes que... Ah, y de la máxima, por la máxima, por la situación que todo el mundo sabe, que el país entero sabe, ahora mismo se encuentra cerrado. No, claro. Pero decían que tú tuviste un conflicto con Caro porque Caro se sentía que era la matatana. Nosotros en Chime, ya porque Caro y yo... Te amo, Caro. Pero decían que supuestamente ella se le... Sí, nosotros en Chime, nosotros en Chime, Caro creyéndose jefa y vaina. Sí. Mira, ahora que sabes que Scania tiene su pareja... Líquidame, Caro. Que sabes que ella tiene su pareja ahora mismo, ¿tú estarías dispuesto a esperarla? Porque está difícil. Tú tienes 23, creo que... 26. Por eso es porque nunca llegó el regalito que él le tenía preparado. Nunca llegó. Nunca llegó las flores ni... No, esas flores, mira, quedaron bien tiesas. ¡Ah! ¿Y tú la estabas esperando las flores? No, pero concha, le hizo tantos bultos con eso que hasta la monta... Mira, porque vea, estaban esperando las flores. Tenías que mandar las flores sí o sí. ¿Y qué pasó con esas flores? Y la gente estaba ya chismeando, diciendo que tú... Mira, yo voy a decir la historia de las flores. Ajá. Mira, esas flores, yo lo dije en Sin Filtro. Ajá, no. Esas flores, yo las encontré en los pasillos. Así es verdad, yo lo escuché. No, yo no voy a hablar mentira. Yo no voy a hablar mentira porque es la realidad. Esas flores eran de realidad. No sé si ella se las mandó a ella misma. ¿Tú sabes que la mujer hace su truco? La presentadora. No relajes. No sé si ella se mandó las flores a ella misma o se las regalaron. Pero estaban allá. Yo me tomé la foto, me tomé como 500 fotos hasta que quedara una bien. ¡Fum! Y yo puse, yo no puse que venía para donde escanea, yo puse para dónde... Adivinen para dónde voy. Tú sabes que lo hiciste con esa intención. Con esa intención, claro. Y esta niña esperando las flores. No, yo no estaba esperando. Mira, pero como es el mes del amor, todavía puedes recuperar. Tienes chance, tienes chance. Tienes chance. Tienes chance, sí. Pero siganme preguntando. Oye, pero... Mira, escanea. Con las manos vacías. ¿Qué viniste aquí? Y ella esperando sus flores. Porque en realidad ella te lo terminó de decir. Déjeme seguir haciendo la historia. Entonces, me tiro la foto, luego agarro y... Afuera, cuando están entrando los globos en la hueva de Yelida, para llevárselo para su casa. Yo hago el video. Yo te creí. Yo también, yo juro, te lo juro que yo le creí. Yo dije, ah, pero chavo, ¿en serio? Dije yo. No, yo me asusta. Yo dije, no, pero no puede ser. Y se me aparece abajo en mi casa con esa otra. Ay, Dios. Entonces, y creo que me dijo, por eso que las hijas mías no se meten con todo el mundo. Ah, tienes que quitarle la marca. Una pregunta, porque antes de seguir con esa parte, escanea, que tú dijiste que te pusiste en shock. Ya anteriormente, ¿tú sabías más o menos que él decía que estaba interesado en ti? Ya estaba sonando... No, directamente. Yo había visto como un par de cosas y entraba a los comentarios. Porque él no ponía nada tampoco como... No, pero tú llegaste y viste de esas flores. Sí, yo, Dios mío. Escania, tú que eres niña de... Hija de padres que son exitosos, famosos. Tú en algún momento que fuiste ya creciendo, madurando, ¿tú te viste involucrada en estos medios? ¿Siempre te gustó o no estabas en esto? Sí, realmente sí. ¿Siempre te gustó? Me llamó la atención, sí. Tanto la música, hacer contenido en redes sociales, todo eso. Y siempre te han comparado con lo insuperable, porque es que son dos gotas de agua. Siempre han dicho, wow, tienen el mismo estilo. Y siempre han dicho, ¿cuándo será? Ay, tú no me habías amigo, igual y lo tosicró, mira. Ay, ay, ay. ¿Cuándo será que Scania va a tirar un tema? ¿Tienes pensado eso? Eso... Después. Puede ser después. También tú eres la hermana mayor, tienes dos hermanitas. ¿Cómo tú eres con esas niñas? ¿Tú las mandas? ¿Ellas te obedece? Sí, ella me respeta mucho realmente. Yo le tengo muchísima confianza. Ay, Dios mío, señores. ¡Ay, Dios mío, señores! Señor, fue de verdad. Entrégalo. Esto es activo para que la gente sepa que la trajo. Mira, esta niña se puso nerviosa. Ay, tú. ¡Ay, qué bello! ¿Cuándo tenías tú que entregar? Dios mío. Yo creo que yo me sorprendí más que ella. Ay, oh my God. Qué bella. Yo estoy nerviosa también. Qué bello, de verdad. ¡Qué bella! Ay, qué linda. Ay, gracias. ¿Y esto qué nos va a abrir? Realmente ahora él es el que tiene que hablar. Nosotros no tenemos nada que decir. Sí, 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 sí. Háblale tú directo a ella. Nosotros no tenemos nada que ver. Es decir, vamos a esperar. Vamos a hacer un minuto de silencio por las palabras de Juan David. Bien, ahora sí. No, yo lo que traje fue algo simbólico. Le traje una, por ejemplo, una flor que se quedaron esperando el otro día. Ella... Una sudadera. Una sudadera. Qué linda. Ahí está muy lindo, gracias. Dice algo. Mira que es la lunita. ¡Ah! Lindo. Ya va, ya va, ya va. Explícame eso. O sea, ¿tiene un significado para ti la luna? ¿Ese es mi apellido? ¿Es su apellido? Sí. Y el perfil de ella tiene una lunita. Ay, gracias, están bellísimas esas flores. Tiene una dedicatoria. Quiero que enfoquen la cara de Juan David, por favor, que está rojo ese hombre, mi amor. Juan David, te la jugaste. Claro. Ajá. Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué dice Isabel? Comenemos que no soy chismosa. Déjame yo chismosa. Isbel. Isbel. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dice? Isbel, y no le robes su palabra. Déjasela. Déjalo. Ay, ay, ay. Scania, para una mujer maravillosa, con una sonrisa encantadora y a la cual deseo poder conocer un poco más. ¡Wow! Ay, no, esto merece un aplauso, señor. Pero, Juan David, te contradices porque dijiste que tú respetas la relación que ella tiene, que tú no... Ahí no hay fecha de conocerse. Exacto. Ah, ok. Es decir que ya ahí te respondió la pregunta, que en algún momento él la va a esperar. No, pero es que conocerse, él no dice enamorarse. Yo dije ahorita, yo dije ahorita, en este momento, por ejemplo, si ella tiene un novio, yo nunca dejaría de que deje a tu novio por mí. Exacto. No, ahora, si ella un día, por ejemplo, está soltera, yo estoy soltero en ese momento también. Claro. Porque uno no sabe. Mira, quiero que sepas que de verdad que brota el amor en la cabina. O sea, se siente como una magia chula que yo tenía demasiado tiempo que no veía, por eso yo lo veía cuando yo tenía como 13 años, pero de verdad se siente como una magia y a lo mejor capaz de esto comienza en una amistad y pues... Yo pienso... Y ese niño es muy respetuoso. Yo pienso que lo que ha dicho One Davey es muy claro porque ella tiene su pareja y hay que dejarlo claro porque no hay que crear algo negativo hacia la relación que ella tiene y es lo siguiente, él quiere conocerla como persona, le parece una niña educada que está haciendo un bonito trabajo y no hay que... Que una magia... Sí es muy lindo porque realmente hace muchos años que uno no ve esa magia bonita de sentir, como decía mi madre, es simplemente un admirador. Mi mamá me decía, ese no es tu novio, eso es un admirador, más nada. Entonces, para que quede claro, para no vayan a crear una mala controversia, pues ya tiene su pareja. Y realmente déjeme decir algo, déjeme aclarar algo, que mucha gente como que lo van a interpretar. No somos pareja todavía. Exacto. Enamorado. No se está enamorado, exacto, pero yo creo que independientemente de lo que sea, tú le debes un respeto a la persona. Entonces, como... O sea, Juan, estás haciendo buen trabajo. Bueno. Por eso, porque todavía no son novios, lo está enamorando y este señor está haciendo un trabajo preámbulo. Ahora escúchame bien. Ay, qué fuerte. Evidentemente, yo hice mi investigación porque yo estoy en la red, como es el nombre de nuestro programa. Entonces, a mí me dijeron, un pajarito por ahí me dijo que tú estabas haciendo esto por sonido. Que tú estabas buscando manera de sonar y lo estabas haciendo por sonido. Es que yo trabajo en un medio, yo creo que hay muchísimas formas de buscar sonido y no creo. Si fuera para buscar sonido, yo hubiera buscado una persona que esté viral y ella no estaba viral. No, y en los ojos de ese niño se le ve el brillo. Y no creo que una gente coja un familiar de toxicólico y diga, va a buscar sonido. Mira, si toma la reacción. Lo que yo estaba haciendo causó sonido. Sí. Sí, eso sí, pero no que yo lo estaba buscando. Tú sabes hacer contenido que no es lo mismo y la gente no lo entiende. También yo sé hacer contenido. No, en que los ojos tuyos se ve la sinceridad. O sea, primera vez que te veo, que te conozco y de verdad te ve ese brillo. Y él se puso nervioso ahorita. Déjame unos minutos. Si ella no tuviese pareja o enamorado, o sea, un admirador, voy a decir como diría mi madre, no tuviese un admirador presente y no tuviese a nadie, ¿qué le dirías tú a ella en este momento? Lo mismo que yo le dije en la carta, que me deje conocerla. Pero repíteselo así como dice la carta, por favor, quisiera escucharlo. Yo quiero verte y escuchar eso. Porque es que los nervios de él no lo dejan. Los nervios de él tampoco. No, que me deje conocerla. Tú sabes que también eso yo lo... Tiene los ojos a ella. Eso yo lo escribí esta mañana. Tampoco es que yo tengo eso exactamente como yo lo... Sí, pero dilo así. Imagínate que lo estás escribiendo. Déjame... No, tú estás hablando con ella. Está como que lo estás metiendo muy al medio. Ya me suave, que tú me... Claro. Pero sí, ella quiere meterme al medio. Scania, ¿ahora qué tú piensas de todo esto? Al principio yo creía que era como un relajo, pero como que no. Y si realmente... ¿Tú sabes que tú debes de tener ese día en full? Ay, sí. Tú estás ahora mismo siendo la pampara... La sensación del bloque. Y de verdad que yo me imagino como tanto eso enamorado. ¿Cómo tú te manejas en esa parte? Tú sabes que también estás jovencita. No te puedes aloquetear. Tienes que cogerlo suave. Tú no le respondes. Y si de verdad tú no tuvieras ese enamorado, ese niño tuviera la oportunidad. Puede ser. Ahí sí, yo creo que sí. Mira, yo creo que tú eres un ejemplo para todas las niñas que ahora están creciendo. Y más porque eres hija de dos grandes artistas. Y de verdad que me llama poderosamente la atención que tú te has manejado muy bien. Hay que decirlo. Te has manejado súper bien. Y he visto entrevistas de otros hijos, de otros artistas. Y para nada se nota la educación que tú tienes. Y eso hay que aplaudirlo. De verdad que sí. Gracias. Eso es verdad. Y que también antes de ella venir, ella estaba hablando con su mamá, su mamá guiándola. Eso deja mucho que decir, señores. Porque es una persona que se está dejando guiar y tienen un manejo. No, y por ejemplo, ella vino y no sabía. O sea, no fue como algo preparado. No. Simplemente se dio el hecho de que sabíamos que él venía y la interacción. Sí. Pero me encantó esa parte que tú dices, baby. No, porque si no lo hacíamos nosotros, yo que soy el productor, le iba a dejar los views a foca. Y no estoy en eso. Yo estoy en eso. Juan David, tú sabes que muchos jóvenes, cuando tienen la pan para prender, y ahora mismo tú eres uno de ellos, se tiran de una vez artista. ¿Tú tienes en algún momento eso pensado? ¿Algún tema o algo? No, porque, por ejemplo, ahora mismo la carrera de los artistas está más difícil que cualquier influencer. Ya la carrera de nosotros es una carrera normal con cualquier artista. Nos pueden contratar como cualquier artista. La misma Scania hace muchísimos hosts. O sea, ahí fácilmente artistas que no le pagan lo que le están pagando a ellos. Sí, pero va de la mano con la pasión. Por ejemplo, a ella lo más seguro la pasiona la música. Pero no, yo nunca he cantado. Eso es otra cosa. Juan David, hay muchas formas de enamorar. Hay gente que enamora con Dembow, otra gente que enamora con música romántica. ¿Con qué te atreverías tú a enamorar a nuestra niña aquí? A Scania. No, ahora mismo no le dedicaría una canción porque ya estoy cruzando una línea que yo la tengo, la línea puesta. Él lo está diciendo muy claro, que él va a respetar. Amo el manejo de él respecto a enamorar a una mujer. Ojalá todos los hombres entendieran eso. Sí. Porque hay una línea de respeto que no se debe cruzar. El día que yo me pase, se acabó el chiste ya. Se acabó ahí, llegó hasta ahí, pero yo no me voy a pasar. No, y ella tampoco lo va a permitir. Porque ella lo dijo, ella tiene su pareja. Se nota, o sea. A esa niña le gusta el respeto. Tú sabes cómo tiene que, claro. Se le nota que le gusta que la respeten. Uno sabe con quién. Porque se crió con respeto, eso yo lo dije ahorita, porque entonces creo, uy, la insuperable son tigres por la derecha. Y Juan David, tienes... La insuperable también es un tigre. ¿Has pensado cómo ganaste a los suegros tú? Porque, Jaya, comenzaste con las flores, va bien. Bueno, yo vi que él está frío, con todos y está frío. ¿Cómo ganármelo? Claro. Es que no son mis suegros. Pero uno siempre empieza, mira, ella con tu nombre, tú le trajiste flores. te digo la verdad, mira, todo lo que yo le traje a Scania es un... Detalle, un presente. Un detalle, exactamente. Porque no hay nada con lo que yo la pueda sorprender, porque ella prácticamente... No, eso mentira. Prácticamente... Hasta con lo más sencillo. Seguro ella está cansada del encuentro. Yo hablo materialmente. Ah, ya, entonces. O sea, materialmente. Porque, claro... Yo estoy 100% seguro que esa sudadera con esa luna a ella le va a dar... Ay, sí. Porque está muy dura. Está muy lindo ese detalle. O sea, no la voy a sorprender de que con nada. Yo entiendo que la manera correcta de yo ganarme a Toxicro y a la insuperable es respetándola. Total. Muy bien. Muy bien. Eso es la respuesta. Excelente. Estania, ¿y qué planes tienen ahora con los escandalosos? Siempre lo van a hacer como con las cosas que le pasan a ustedes. Vemos que está tu tía. Nosotros hablamos de diversos temas que están como en el topo, decilo así. Con los jóvenes. Vamos a traer uno próximamente que es de la depresión y la ansiedad en los jóvenes con una psicóloga. Y temas así realmente interesantes. ¿Tú recuerdas lo que te dije? Sí. Aprovechar que tienes esta plataforma porque tienes muchas niñas y muchos fans que están detrás de ti y de verdad que es bonito que hoy en día existan jóvenes que no están haciéndolo malo sino que tú eres un ejemplo a seguir. Gracias. Mira, yo creo que con esto hemos llegado al final de la entrevista en la red y el llamado está súper notable. O sea, todavía existen personas que se pueden enamorar, hacer detalles, pueden conquistar a una mujer de una buena forma porque ahora mismo en las redes sociales evidentemente hay un desorden mental y no todo es perreo ni todo es... También hay rosas y hay un momento chévere. Y te voy a decir algo, algo que yo siempre he criticado mucho, se critica mucho la generación de Scania y de él y de verdad hay una gran parte de esa generación que se comporta con muchos valores y la gente nada más resalta lo malo porque es lo que más ve. Pero de verdad que me ha encantado el manejo de ambos, tu forma y ojalá yo que mi hija la enamoraran así. Ay, qué linda. De verdad, Juan David, nosotros nos sentimos complacidos de tu presencia aquí, esperamos tenerte nuevamente en la red. Scania, muchísimas gracias por salir de tu zona de confort y compartir con nosotros este ratito. Vamos a agradecerle también a Picadera MK que esta noche dijo presente para este equipo maravilloso que tiene en la red, Adams. Vamos a darle un aplauso entonces a ellos para despedirnos y vamos a encantarlos a la bienvenida. Gracias por las flores, gracias. Tienes que venir ahora al podcast de ella. Claro, claro. Qué compromiso. El día que venga el psicólogo, por si es loco que estoy. Bueno, señora, usted siga conectado con nosotros en la red. Esto fue en la red con mi chica Juan David y su enamorada. Vamos a decirlo de esa manera. Porque si no estás en la red, no estás en nada. En la red llegó para quedarse. Somos la conjugación de belleza e intelecto. Las mejores noticias. Actualidad. Política. Farándula. Sociales e invitados de lujos. Porque todo está en la red. Crow Studios presenta en la red.